Hoy voy a mostrarles cómo hago las pinzas, que vean aquí lo pueden marcar con la plancha, aquí ya lo planché y se quedó marcado como para que esté recto, y aquí ya tengo cortado el ancho de la pinza, yo así lo marco, este es para una falda, por eso está marcado, es poco, entonces yo empiezo aquí, agarro este hilito y el de abajo y le jalo tantito, porque ahorita me va a servir, entonces aquí yo ya puse la aguja y agarro este hilito que está aquí, que es del carrete y lo pongo así, entonces yo preparo, perdón, perdón, se me movió la cámara, yo preparo la falda, la pinza que voy a poner, como para que yo haga una costura recta, yo no voy a ir llevando la pinza, que yo la ponga así, que ella la va llevando, no, yo ya lo preparé para hacer una costura recta, hasta aquí va a llegar la pinza, entonces yo este, bueno, yo puedo hacerlo este, solo así sin el hilito, porque ya tengo mucha práctica, pero por ejemplo, cuando inicié, pues yo hacía esto, agarraba el hilito del carrete y lo pongo aquí, y hacía una costura recta, ahora van a ver cómo, esto es como para principiantes, aquí ya lo marqué, y yo solo voy a hacer esta costura recta, el hilito me está sirviendo de guía, ahí está acá el hilito, que vean, ahí está acá el hilito, y aquí lo tengo agarrado con mi dedo gordo, aquí, para que no se me mueva, y solo me voy con la costura recta, yo solo estoy haciendo una costura recta, aquí ya me queda más finito, y también este, voy a hacerle un remacho, y que vean, listo, es una forma de hacerlo muy rápida, ya aquí solo le agarras el hilito, y lo cortas, y ahora van a ver que, que finita queda, aquí ya está la pinza, que vean, sin ningún bultito, ni nada, la verdad queda perfecta, ya cuando yo lo planche, pues queda mejor, que vean, que vean que lindo, espero que les sirva este tip de costura, y que lo practiquen, y van a ver que es la forma más fácil de hacer pinzas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.